En este vídeo vamos a empezar a utilizar Image Reader para crear rollovers. Bien, vamos a aprender a dividir un sector en varios sectores, a agrupar sectores seleccionados en una tabla, a aplicar un estilo de texto deformado a una capa de texto y muchas cosas más. Bien, pero lo primero que tenemos que hacer es hablar un poquito acerca de los rollovers. Los rollovers son efectos web familiares que alteran la apariencia normal. De la página web sin enviar al usuario a una página web diferente. Normalmente este comportamiento se lleva a cabo como señal visual para resaltar que el área es una zona activa y que el usuario puede hacer clic para que suceda algo, como que se abra otra página web. Los efectos o estados de rollovers representan diferentes condiciones en la paleta capas. Bien, vamos a crear estados de rollovers. Los rollovers remotos unen un estado de rollover con un sector para cambiarse por un sector diferente. Bien, también tenemos que hablar, ante todo y lo primero, los estados de rollover en Image Reader. Está el sobre, que activa una imagen cuando el usuario desplaza el puntero por encima de la imagen. Abajo es cuando se activa la imagen cuando el usuario presiona el botón del ratón sobre el sector o el área del mapa de imágenes. También el otro estado es al hacer clic, que activa la imagen cuando el usuario hace clic con el ratón sobre el sector. Por favor, la personalizada, aquí tenéis que tener cuidado porque esto es para los que sepáis utilizar o programar Javascript. Bueno, y de estos estados, estos son unos pocos, hay bastantes, tendréis que mirarlos. Bien, ¿qué vamos a utilizar, qué paletas vamos a utilizar normalmente para hacer los rollovers? Bien, pues es la de capas y la de contenido web, que la podéis sacar dentro de ventana, en capas y contenido web, como ya sabéis. ¿Qué más vamos a utilizar? Lo primero, pues vamos a crear nuestro primer rollover. Bien, nos vamos a hacer uso de, al principio, de las vistas, vamos a mostrar, vamos a mostrar las reglas, no, las reglas no, no hace falta. Vamos a mostrar las guías para poder situarnos mejor. Bien, vamos a crear nuestro primer rollover. Bien, tendremos que elegir nuestra herramienta sector, como ya la conocéis. Perdonad, pero yo, como tengo tanto, no tengo un lugar tan amplio, tengo que estar moviendo muchas cosas. Bien, y vamos a seleccionar esta letra de aquí, que es museo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la paleta de contenido web, que es esta de aquí, como veis, se me ha creado un sector que es museo. Y vamos a pintar sobre la herramienta de crear estado de rollover. Como veis, se me ha creado un estado de rollover. Y ahora, ¿qué efecto queremos que haga? Bien, vamos a seleccionar en el cuadro de herramientas, la herramienta texto. Y en las opciones, que están aquí arriba, vamos a seleccionar el de crear contenido, crear un texto deformado. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que seleccionar museo, y ahora sí, crear, deformar el texto. Vamos a poner ojo de pez, y vamos a curvarlo un 30%. Damos OK. Y ya, en teoría, tendríamos que tener nuestro rollover hecho. Para poder visualizarlo, tendríamos que pulsar sobre el menú herramientas, sobre esta, conmutar la visibilidad de sectores, y dar sobre previsualizar documento. Como veis, si yo paso por encima, se me ha creado un efecto rollover, encima de esta sección. Y como veis, si veis en la paleta de contenido web, cada vez que paso por encima, se activa y desactiva los sectores que hemos creado. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues, lo que vamos a hacer ahora es crear y dividir un sector, y además crear una tabla a partir de esos sectores.